Bueno pues acá continuamos con todo va Para allá después de haberse hecho la maestra Maestra le llaman ustedes a eso verdad? O muestra, como la? No, esa ya la maestra No, no, la que se hizo maestra va? Ahí se hizo la maestra Entonces ahora ya a darle con todo lo que es el piso Bien chicos que están diciéndole albañil Y estábamos viendo ustedes si tienen razón De que no se puede jalar con carreta Porque está muy alto Y entonces cae todo el cemento Donde está aquí en esa parte Y todo esto se va a jalar con bote Bueno luego que venga por acá Y sigue grabando que fue ahí Hacen un chumandadito Yo voy a comenzar a jalar ahí con los chicos Porque me gusta jalar con la mezcla Estaba mal la cancha Estaba mal la cancha Si le tomas la cancha le tocó al cuate No yo solo hice así ve Y que pasó? Nada Que que me quería abrazar por atrás Y me hice así ve Se me pasó la mano en el ojo Le di Tue la gran cara Se te quería abrazar la voz Yo solo le hice con mis manos largas Es que Le fui a ver que el ojo Mira a China le voy a dar un ojo para que solo ponga un ojo ya viste china? viste vos aqui trabajando y el haciendo mañecerías estuvo bueno que le he dado la bote dice, bote aquí bote de este lado bote para este lado esta muy bien muchas gracias ah si esta ahi va a ser un bombazo fijate que esta yendo el ojo mejor se jale con bote asi como esta guao y como esta asi con la carreta se jale vamos a jalar con bote vamos a jalar con bote vamos a jalar con bote que pueda torcer algo ahi ahi en la calle ahorita va a venir mira vos se ve como que pobre ya porque no lo voy a usar no lo van a usar no lo van a usar y ahi el muchacho queda el muchacho queda de las dos aguanta si es que ya levantaron asi como espesa hay que levantar se lo sale yo se lo estaba levantando ahorita que hagamos el cambio de camaras voy a apoyar a las chicas y por eso dije yo a gato que le ayudara a las mujeres a las chicas si ahorita voy a hacer eso solo vamos a hacer el cambio por ahi que la vi fue al baño y pues ya vino como dije alguien por ahi ya vino ya ya vino ya bueno bueno ahorita si ya es para para el agua eso da solo al cuate que se lo lleve no va con este cuate es de ella bueno para acá palitas para acá agua o baja asi como esta puro atol bueno la cancha esta haciendo la la mezcla la mezclacion por que no se lo echa aqui prendiendo por que no se lo echa aqui prendiendo por que no se lo echa aqui prendiendo una pala o algo a la cara vos cuate no se tu jefe pero a la cara vos mira la tarjeta jalando y vos viéndole la carne y que comia tu era tambien volvemos mandar no que malo pero trabajaban o que puchica la volcata era ahi mira ya sabes un milagro te dieron trabajo a ver mira mira no te avergonze que estas jalando para malas canchas mira esta trabajando y vos ahi parado cuate veni cuate venite mi amor chiquito rico caballan caballan asi como el rayo no la va a sacar rato no dice que el no me hace caso o que lo voy a decir ahora si le hace caso a a brian la pato va jalando y el ahi viéndole la cara y que comia mira vende vende ahi ahi bueno vamos a ir a enfocar por alla a ver como va vamos a ir a enfocar por alla a ver como va no gs ¿Quién se va a dar ese bote? ¿Está en el cuate o no? Sí. Para la cara cuate graga. ¿Qué voy a dar al agua? ¡Puro milagro! ¿Qué es puro milagro? ¿No estás ensuciado? Mira cómo está. Mira las pantallas. ¿Vos estás ensuciado, mano? ¿Vos estás ensuciado, mano? A ver, ¿no? Cuate es lobo. A la boletín no le he hecho mucho. No, no. Pero vamos a quebrar. El chino ya sabe cómo me tiene que cargar. ¿Cómo le tiene que cargar? Con la mano le va. Con la mano. Bueno, la cancha también está haciendo la mezclación. Me gusta batir el cemento. Es mi trabajo. No hombre, yo la cancha le digo. No, ahí siempre le digo. ¿Y el ahorro te gusta? Agua. Agua. Agua pura, dice. ¿Agua quieren? Agua, pero no es broma. Yo pensé que para tomar que iría a la cancha. No, espera. ¿Más? No, yo porque si quería le iba a pasar aquí. Bote aquí. Bote, bote, bote. Bote, 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 bote. Dale, gato. Ok. Por algo va a hacer. A veces no sale el cocote. Me lo va a comer el chino pozo. Cuati está bravo. Sí, yo le hablé y no me contestó. Está bravo. No está bravo, Cuati. No está bravo. Yo le hablé y a mí no me contestó. Cuati. Hasta ahorita. O está dormido. Tiene sueño. Madrugó mucho a las 7. Ponga otra agua. Al fondo. Al fondo es un milagro que anda metido ahí. Es grato. Uy. Porque solo ha hecho fuerza la silla. Uy, Dios. Por lo menos puedo manejar y vos ni puedes manejar. Bien, bien puede. Bien puede. Bien puede. Que sea tu licencia. Tiene su licencia. Tiene su licencia. La chica le va a enseñar nada más. Ahhhh. Yo te voy a poner mi licencia en la cara. Para que pase o qué? Tiene su moneda de mierda. Tiene su moneda de mierda. Ah, la sonso. A la gata ahí todo. Tiene su moneda de mierda. Tiene su moneda de mierda. Tiene su moneda de mierda. Bueno, entonces. Como vas por ahí? Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien? Tiene su moneda de mierda. Tiene su moneda. Tiene su moneda de mierda. Sí, te caemos con mormir. Cuidado, voy, voy, voy. Mirá, Alfonso, el cuate te estaba pegando. ¡Ablate, ablate! Ya no vengo, la mezcla. Se nos va a poner la verdad, vos. Por un muñeco, un muñequito antiguo va a sacar ahí. Se nos va a poner la verdad. Vaya, 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 vaya. Yo lo voy a agarrar, ya. Cuálate, culo flojo. ¡Ahhh, la lobo, culo flojo! ¡Ablate, se vea! ¡Ablate, ablate! 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 ¿Cómo hice ese cemento? Yo también, con mi... ¡El mineral sabe el pón! ¡El sozo sabe el pón! ¡Sí! Abre un poquito los ojos fuertes. ¿Cuánto vienes cogen? ¡Emposado para que te laven! Para que te laven. No, no, tirase agua. Yo lo voy a tirar. Fuerte. Abre un poquito así los ojos de mirar. Vamos a grabar al bebé. El hermoso bebé. Estaba agua en el fundillo. Lo que vi yo realmente es que la cadena si es de oro. Eso no se chingó. No se chingó. Es que se chinga sin bromas. La cadena, cadena, cadena. Ah, no, pero cuando es chafa. ¿Qué? ¡Ay! Pero el padre le gusta molestar también. Yo te perdoné de buena onda. La cadena me dice, lástima. Pero le dice que es lobo. ¿Qué le hizo lobo? Fulo flojo, le gritó. Pues sí, yo no estaba bromeando con él. Yo, bueno, yo. No me agroche más. Y me pegó un poco ese. Mira cómo tiene. Al lobo. Está bien. Lava tu mierda, cadena. Vañarte tu mierda. Vañarte tu mierda. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Están ahí. Están ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cuál es el teléfono? Venga a bañar. ¡El nene! Puchica, muchachos. Los cuatros también están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. No, está listo. No, está listo. ¿Puedes ver esto de ti? Sí. ¿Qué es eso? Es para que a veces las lejillas de lobo, como le dicen lobo aquí. Ajá. Están ahí. Están ahí. Están ahí. No lloró. Ah, ¿por qué no le viste los ojos? Sí, porque... No se le miraba la lágrima. Sí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. No, no. No, sin bromas. No, no me voy a... Agachate. Agachate. Es que todo aquí tiene neve sin pajas. Me agachas, pues. Me entró entre los ojos juntos. Por eso. No te voy a mojar la cruzada. No, sin bromas. Ahí, mira. Es que si no, te puedes echar bien. Mira. 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 Mira, ¿qué es lo que es aquí? No, sin bromas. Estrellaste las... ¿Qué? Las orejas. ¿Qué? ¿Qué? Yo te dije, pues. Yo te voy a ir hasta aquí. ¿Tienes bastante? ¿La parte del codo, cuate? También se ve en la playera. Sí, yo creo que es un talo. Que en la cara o el cuerpo. Ah, tú, mamá. Mira cómo oscure ese, man. Es como. 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 El codo también lo hizo lata. Mira. Mira. Mira los zapatos. Mira. Mira el cola también. Mira. Mira los zapatos. Están. Mira. Mira aquí la pierna. Esto va aquí. Mira. Luego traes playera. Pero si. No traes playera, pues. Ahí. Estaba ya una. Ahí estaba ya una. Lo voy a aprestar. Mira. Lo voy a cambiar. Pero. Hay que hacer una mangarada también. A ver. Cuatro. No le voy a aprestar. Porque. Están nadando. Sí. Abrir. Cerrar los ojos. Tirar esa agua. Y luego. Tienes los ojos. Tienes los ojos. Tienes los ojos. No. 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 No puedo quitar la playera. Por lo menos. Sí. Quitártelo. La cancha es capaz de ir. Porque se va a regar mucho. Ya lo apago. Ahí está. Ahí está. Yo creo que hay carro uno acá para los niños.